Miren, ¿por qué yo dije que el presidente Luis Abinader fue a mentir a la ONU? Diablo. Fue a mentir. Diablo, Maracayo, ¿tú dijiste eso en otro correo? Yo le conté por lo menos tres mentiras. Dijo que la corrupción había bajado en su gobierno aquí. Ya tú sabes, ya tú sabes la mentira que es eso. Lo que pasa es que los indicadores internacionales ciertamente dicen que ha bajado como un medio punto, un punto. Pero adivina quién es el que suministra los datos. ¿Cuánto? ¿A corrupción internacional? Participación ciudadana. Ah, participación. Pimentel. ¿Qué funcionarios de gobierno? La otra gran mentira que dijo fue el asunto de que no tenían conocimientos del canal que estaban construyendo en Haití y en el momento en que se enteraron de esa construcción, pues inmediatamente mandaron a parar eso. Y también dijo que el gobierno haitiano tiene las manos atadas sobre la construcción de ese canal y que, o sea, no es responsabilidad como del gobierno haitiano y que de una forma dijo que estaba pidiendo ayuda. Pero yo había dicho que días atrás, o quizá unas semanas atrás del presidente Abinader, decir eso en la ONU, el gobierno haitiano había mandado un comunicado diciendo que tiene derecho al canal. Entonces, hoy, hoy sale la noticia ya que el gobierno de Haití reafirmó ayer que la construcción del polémico canal en el río Masacre, frontera natural de este país con República Dominicana, debe seguir adelante y decidió apoyar las obras pese al conflicto con la República Dominicana. Señores, entonces... Una provocación más. Entonces, no, es que ya, acuérdate Mario, que el plan era un conflicto entre Tere Gato, financiado por unos políticos corruptos y unos delincuentes, contra la República Dominicana. ¿Y Haití? No. ¿También del MED de Haití? No, 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 no. El conflicto, como el conflicto, como lo quería llevar Joe Biden y el presidente Luis Abinader es... Señores, un conflicto de un grupo de bandas, un grupito, financiado por unos políticos corruptos que el presidente Luis Abinader sacó una foto de ellos aquí... Y le prohibió la entrada y todo. ...que es un conflicto que no está afectando a nosotros la República Dominicana. No es un conflicto de la República Dominicana contra Haití, no lo es, porque la posición de Haití es, por favor, ayúdenme con estos incontrolables, que usó la palabra incontrolables. Sí, incontrolables, Luis. No, lo que digo es que afecta no solo a la República Dominicana, sino que eso también está afectando a Haití, no queda involucrada. Haití no queda involucrada como en el enfrentamiento, no es Haití. No, pero afectada. Es lo que estoy diciendo. Exactamente. Entonces, eso es lo que querían vender. Pero ahora esto se le complicó, porque no es un enfrentamiento entre dos, tres bandas. Es un enfrentamiento entre dos naciones. O sea, Luis Abinader no ha metido casi en una guerra. En una guerra contra Haití que están ahí y que son 10 millones de personas que no tienen muchas cosas que perder. Sí, lo has dicho, lo has dicho. Y de hecho, a mí me preocupan muchísimo las declaraciones de Barbecue. Barbecue ha dicho que hay que pelear contra la República Dominicana y que se van y que van a movilizarse para los predios de donde se está construyendo el canal, o sea, la frontera con nosotros, donde las pandillas usualmente no tienen control de esas áreas. Y si se van hacia allá, el temor mío es de guerras internas, porque Haití quizás en una guerra con República Dominicana no tenga los armamentos suficientes a nivel de ejército contra ejército y eso. Pero en guerrillas internas, en guerras internas, ya es otra cosa. En ese tipo de guerra, en esa famosa teoría de guerra de guerrillas, ahí ya sí podríamos tener problemas porque Haití tiene mucho tiempo en convulsión y estas pandillas tienen mucho tiempo en ejercicio violento que no lo tienen nuestros militares dominicanos. Aquí hay generaciones y generaciones de militares que no han peleado. Pero habíamos hablado... Que están locos por tirar un tiro. ...del caso de Vignan, la primera potencia del mundo contra un pueblito ahí de descalzos. Exactamente. Y mira lo que le pasó. Y tuvo... Imagínate nosotros con Haití. Y tuvo que retirarse. Entonces es un problema muy serio, pero también José Maracayo se suma el hecho de que el ministro de Agricultura se había colado un informe, digamos interno... ¿El ministro de Cultura de dónde? Del ministro de Agricultura haitiano, diciendo que no estaba de acuerdo con el canal y que esa obra podría perjudicar. Al pueblo haitiano y no iba a surtir el efecto que se quería de darle agua al pueblo haitiano y que al contrario se le iba a restringir por el mismo diseño y eso. Entonces, ayer emitió otro, un comunicado público esta vez, porque esto fue algo que reveló el ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, en una entrevista a un medio haitiano. Que ese comunicado estaba. Pero habló públicamente este ministro de Agricultura haitiano y reculó. Igual que el gobierno, ¿no? Ya. Diciendo, no, no, esta obra se necesita, esta obra es esto, aquello, pa, 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 y está muy bien. Súmenle a eso que el afer, este conflicto está sumando cada vez más adeptos de los haitianos en la diáspora, que eso no es poca cosa. Los haitianos en la diáspora está uniendo al pueblo haitiano en torno a un enemigo que está muy definido, que está muy claro. Y yo creo que el gobierno tiene que ver cómo va a desemarañar este lío, esta madeja en la que nos han metido, porque hay que decirlo, ¿no? El gobierno nos ha metido en esta madeja. Bueno, nos ha metido de, yo lo decía aquí, o sea, qué tonto nuestro presidente. Quería el apoyo de la, quería el apoyo de la reelección de parte de los demócratas, haciéndole el juego a Joe Biden para poder intervenir a Haití, ¿me entiendes? Pero que no ha metido ahora en una casi eminente guerra. Sí, eso está ley de un eructo. Pero a todos los dominicanos que están defendiendo el hecho de que el presidente haya cerrado la frontera como modo de librarnos de la invasión haitiana, es todo lo contrario. Y esa narrativa de unir la isla, cosa que yo ponía en duda, pero ahora no. Ahora cobra fuerza. Ahora cobra fuerza porque tú me vas a decir a mí, quizá Binader sí, novato político, pero tú me vas a decir a mí que Joe Biden no sabía que esto no se iba a quedar en un enfrentamiento de bandas y dos, tres políticos ahí corruptos. No, Joe Biden sabía que el gobierno se iba a tener que dar este tipo de declaraciones. No, no, tenemos derecho. Y que se iba a armar ese conflicto. ¿Por qué? Ahora van a intervenir. ¿Y qué va a pasar? Una guerra. ¿Y qué va a pasar? El corredor que está pidiéndolo a uno. ¿Para dónde es que van a ir? Para acá. Es para acá que van a venir soisitianos. Sí, el corredor humanitario. Huyendo de la guerra para acá. ¿Y qué puede pasar en un enfrentamiento que se puede prolongar por mucho tiempo? Bueno, señores, hay que unir a la isla. No, pero no. Hay que unir a la isla. Eso no es tan fácil. No es tan fácil, pero así se comienza, con una guerra. Sí, pero el problema es... Que nunca la hemos tenido nosotros. El problema es, Maracay, yo dije desde un principio aquí, las medidas del presidente han sido desproporcionales. Y han sido desproporcionales desde el punto de vista del análisis más básico y más simple de política internacional. Es una vaina absurda la desproporcionalidad de la acción que tomó Luis. Que la única explicación lógica, para una medida así, ¿verdad? De una gente tan novata como pudiera ser el presidente Luis Abinader en tema de política internacional. La única justificación era un tema eminentemente electoral. Vamos a tomar esta acción. Cierro la frontera. Me veo como un héroe, como fuerte. Después de eso, evidentemente, paran la obra. Yo abro la frontera y soy el héroe. No, Mario, pero te fue. No, no, Mario, no, 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 no. Dime. Esa es una de las partes donde él iba a salir beneficiado. Sí, sí, pero esa es la parte por la cual él accedió. No, y el apoyo, y el apoyo a la rejeción de los gringos. Claro, pero que todo presidente busca eso, por lo menos la no objeción de los gringos. Yo lo que te digo es, ok, él está buscando el apoyo de los gringos, pero la acción de ponerse que posiblemente, y aquí estamos articulando, una posible conspiración, ¿no? Bueno, de acuerdo, yo entiendo que no estaba afuera el presidente o lo que queda del gobierno de Haití, de esa, porque usted ve un acuerdo entre Haití, Dominicana y Estados Unidos. Entonces ahora lo que se ve, una acción traicionera del presidente haitiano del acuerdo que tenía Juan Luis, evidentemente. Ahora bien, yo lo que digo es que como esto es tan absurdo y desproporcional y el único beneficio que, o sea, lo único que podría explicar esto, el beneficio electorero momentáneo, ¿verdad? Es que se calculó hasta el momento, bueno, yo cierro la frontera, me veo como un fortachón que le bajé la pesada a este gobierno haitiano que es tan esrespetuoso, con cito el apoyo popular, luego paran la obra, el gobierno haitiano interviene, y yo abro mi frontera y me quedo como el héroe. Y eso le conviene a Estados Unidos porque ellos van a hablar a favor de la intervención militar en Haití, se van a poner sus intereses. Y yo me veo como el héroe. Es lo que no calculó el presidente, que podía pasar lo que está pasando ahora. O sea, ya tenemos una semana, vamos para dos, la frontera cerrada, se sigue la construcción y se le volteó el gobierno este año. Tenemos derecho a esto, están provocando. Cualquier acción, cualquier acción, ahí se arma, porque ya estamos en un enfrentamiento, como tú bien dices, en dos naciones, al borde de una guerra. En la frontera se tira una lata para arriba y se arma un conflicto bélico ahí. Y yo repito lo que dije en este programa. Lo que se va a ver en la comunidad internacional, donde hay un lobismo pro haitiano, donde hay un trabajo diplomático y de comunicación política del gobierno haitiano, más no del dominicano, lo que se va a ver internacionalmente es que el dominicano está abusando contra un pueblo que lo que está pidiendo es agua. Claro, y con los gringos atrás, la mala fama que tienen los gringos. Claro, pero fíjate. No, pero espérate, lo peligroso, Marcaio, para concluir con Merales, lo peligroso de esto, lo peligroso de esto es que se nos va a revertir el pueblo dominicano, porque la intervención gringa, que el temor de toda intervención es, o debe ser, que las repercusiones de intervención que podría concitar al pueblo dominicano, porque estamos aquí mismo, entonces, no, dirán, no, porque el problema está en Haití, no hay justificación para que intervengan aquí. Ah, no, y se hace un problema bélico ahora, y nosotros estamos abusando de lo ideal. Es la justificación ideal, ideal, y yo voy a tomar un análisis que dio un comentarista en el canal, que dice, señores, vean lo siguiente, ¿por qué utiliza este tratagema el gobierno estadounidense para poder intervenir a Haití y convertirse en protagonista? Analicen lo siguiente, ¿qué está pasando en Ucrania? Exactamente lo mismo. Está pasando lo mismo. Y lo que ha dicho Estados Unidos con eso es que está en desacuerdo de la invasión que está haciendo Rusia. Entonces, Estados Unidos que dice eso en contra de Rusia y Ucrania, no puede venir aquí a meterse unilateralmente, porque estaría dándole aquí esencia a Putin. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí se ve, ahí se ve la intención y la estrategia diplomática, ¿verdad?, de comunicación política y todo lo que tiene Estados Unidos por la novatada dominicana, porque lo que le estamos dando es cancha ancha a Estados Unidos para que intervenga en la frontera y no se imponga las políticas que ha querido siempre Estados Unidos que se hagan ahí con el corredor humanitario, que aquí de cierto modo el República Dominicana se ha negado a eso. Recuerda que ese proyecto se redactó y se mandó inclusive en el gobierno pasado, pero eso se frenó y no se hizo. Entonces Estados Unidos está así, desesperado que se haga eso. ¿Y cuál es la única forma de yo poner eso en marcha? Que se hagan aquí un enfrentamiento bélico, una guerra, que intervenga en las Naciones Unidas, liderada por quién? Por Estados Unidos, y ahí nos impongan el corredor humanitario y vamos a tener que cederle, si no, ¿cuál es el resultado, Marcayo? Si no la unificación total de la isla, por lo menos cederle más espacio a Haití, que son las provincias fronterizas, para convertir eso en un nuevo Haití, alejado de lo que está ahora ya dañado, dándole un espacio más controlable, más pacífico, más seguro y más humanitario a la gente de Haití, cediéndole terreno de la República Dominicana. Entonces ahora, los mil policías que Kenia se ofreció a llevar a Haití para controlar la situación del canal y de dos o tres bandas que puedan haber por ahí, controlar a esos civiles más que todos que están construyendo ese canal, mil policías es un número que pudiera dar resultado, pero para controlar eso, para hacer una ayuda de la Policía Nacional de Haití, en el tema civil, no civil. Exacto, eso fue lo que le vendieron a Binader, y a Binader se lo creyó, bueno, sí, mil policías de Kenia que vengan, controlan a esos civiles que están ahí, yo abro las fronteras, en dos semanas yo abro y capitalizo todo. Y vuelvo y repito, ¿tú crees que Joe Biden no sabía que esos mil policías era la carnada para que ahora es un ejército que tiene que ir a Haití porque, ¿qué van a hacer? O sea, es una guerra civil dentro de Haití. Oye, una guerra civil, Haití viviendo una guerra civil entre ellos y una guerra con nosotros. O sea, eso es catastrófico para todo el desarrollo que hemos alcanzado en la República Dominicana. O sea, yo te decía a ti que los gobiernos del PRD deben tener una maldición. Dios mío, Jorge Blanco, la matanza y la poblada del 84. La poblada, los dipólitos, que fue algo que todavía está en la memoria de algunos y que frustró a mucha gente. Es un maligno así de decisión así, improvisada. Y cuenta ahí el de don Antonio Guzmán que terminó con su lamentable acto que se quitó. De que vuelan, vuelan. Mira, pero óyeme, Maracayo. La pregunta mía es, y el cuestionamiento mío es. Ok, usted es el presidente de la República. Usted es empresario, político, y no tiene mucha experiencia de política internacional. Diplomacia, perfecto. ¿Y los asesores qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo los asesores que han dejado que el presidente de la República de un país vaya a las Naciones Unidas a dar una versión que ya se vieron los vestigios de que la nación con la que tiene el conflicto lo está contradiciendo? Mario, no hay asesores. No hay asesores. No hay asesores. Cuando le ha dicho que el gobierno haitiano, no, nosotros tenemos derechos, son ustedes que están manipulando eso. Es un títere, Mario. La Casa Blanca le describió eso. Tiene que decirlo. Él lo está diciendo. Coño, pero entonces... Y él se quiere elegir. Ok, y el pueblo dominicano. Y los comunicadores dominicanos. ¿Qué es lo que están haciendo los políticos dominicanos? Los políticos, la oposición. Esa oposición que lo que está diciendo, ah, sí, sí, tienes razón. Tiene que cerrar la frontera. ¿Por qué? Asustado, coño, con la repercusión electoral del momento. Y para mí eso es irresponsabilidad. Si es eso, porque es el discurso de Abel Martínez. Porque es el discurso de Abel Martínez. ¿Cuál? El discurso haitiano allá. No, claro. Y por eso están en contra de eso. Bueno, pero por eso creo yo no han tenido una posición más firme. No cierren la frontera, que eso va a crear... Porque le daría la razón a Abel Martínez. De lo que iba a decir, no, la frontera no la pueden cerrar, porque eso va a crear un conflicto. Pero no lo dijo por... Tenía que ser coherente. ¿Con qué? Con su discurso... Sí, él tiene un discurso de cierre de frontera. No, pero que... No, es que él no ha dicho radicalmente cierre de frontera. El discurso de Abel Martínez siempre ha dicho, el problema haitiano es que resolverlo con los haitianos allá. Y hay que controlar la migración masiva. Ahora, un cierre inminente de la frontera, eso fue contraproducente desde un principio. Ya, pero ¿por qué no han tenido... Porque esto que yo estoy diciendo aquí, que yo no pertenezco a ningún partido, ¿por qué la maldita oposición no ha enfrentado esa vaina? No, lo que estamos analizando es lo siguiente. Quizá por el temor de la repercusión... Tiene el temor de la repercusión electoral. De la inmediata. Eso es. ¿Por qué? Porque el borrego pueblo dominicano, en su inmensa mayoría, lo que está apoyando es el jodio cierre. Claro. Desproporcional, porque no están analizando, no están habiendo más allá de la curva. Y no los más de mil millones de pesos que están perdiendo los comerciantes dominicanos que hacen negocio con Haití. Y nosotros que tenemos sobreproducción de alimentos que vamos a tener que metérnoslo por ahí mismo, los huevos y toda esa vaina. No, ahí están los videos. Ahí están los videos de los productores de huevos que se están pudiendo en la granja. Y son perdidas. No, y el pueblo dominicano no analiza animal. Se lo voy a decir yo, el pueblo dominicano, animal pueblo dominicano. Ustedes no analizan que con el cierre de la frontera y todos esos productos que se están perdiendo porque no se van a despachar mil doscientos millones de pesos en un día, ¿verdad?, por día en la frontera, usted va a tener una sobrepopulación, una sobreproducción. Y eso va a repercutir, como ha pasado, en una baja momentánea de los precios. ¿Por qué? Porque si en vez de tener un millón de huevos tenemos tres millones, obligamos a bajar 50 centavos. ¿Pero qué va a pasar después con la producción? Porque el cierre no es solamente que nos están viendo los productos. Es que los haitianos ilegales, que son los que trabajan la agricultura aquí y la agropecuaria aquí, están allá y no están aquí. ¿Qué va pasando de tres meses cuando esa producción agrícola y esa producción no esté colocada, que no esté trabajada como se debió trabajar? Que haya escasez de producto animal pueblo dominicano, que se va a triplicar. El huevo que estaba a ocho pesos caro con la inflación, que bajó a siete ahora por el conflicto de Haití, dentro de un mes, ¿sabe cuánto va a costar? Cada huevo, quince pesos va a costar. Y subiendo, animal pueblo dominicano, que están apoyando la mierda esta, yéndose en un storytelling de un odio de lado y lado, que sí, que para allá, que bien que cerraran, que estúpido pueblo dominicano, coño, que lo que tiene que estar pelando por sus intereses, porque quien se está jodiendo en lo inmediato, es el mismo pueblo dominicano, pero que está en la frontera. Lo que estamos aquí en la capital, que eso no nos llega en lo inmediato, estamos como borregos, como animales, sí, está bien cerrada, sí. ¿Y qué hicieron esto, agente, el gobierno? Calcularon eso electoralmente. ¿Cuántos son los que están jodidos inmediatamente en la frontera? Ah, son tantos, son un 10% electoralmente. ¿Y cuáles son los que no están jodidos directamente, pero que apoyan esa medida? Ah, son un 70% electoralmente. Ah, bueno, mierda para la frontera. Bueno, R de Elige dice que subió siete puntos. Y súmale a eso, que quienes hacen los cálculos no son expertos en relaciones internacionales ni en diplomacia, son electoreros. Son el equipo quizás de Mauricio Bengochea, por ejemplo. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Marcayo, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar, suscribirse, todos.